No me han pagado, pero quiero agradecer su interés, su respuesta, todo lo que me han apoyado. Muchas gracias. Estoy realmente muy agradecido. La señora Jessica ha mentido. Dijo que trabajaba para la revista Valores, lo cual es una mentira. Ya se comunicaron con el dueño de la revista, no es cierto. También se identificó como trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social y también la investigaron dentro del Seguro Social y también desmiente que sea una trabajadora de ahí. Y también hay gente que me dice que ella se ostenta como prima hermana del presidente, aprovechando que se apellida López, ella es López Rivera y como todos sabemos el presidente López Obrador. Lo cual yo dudo mucho porque ya se mintió en su trabajo, seguramente miente con el parentesco con nuestro señor presidente. La verdad es que es una señora que miente, es una señora que no paga la renta, es una señora que está de vacaciones el día de hoy, mientras yo sigo trabajando día con día en mi país. El video fue borrado por copyright en Instagram, pero la verdad es que fuimos tendencia. Yo no quería llegar a estas instancias porque respeto a la señora como a todas las mujeres y también respeto a sus hijos. El proceso legal sigue su curso, pero Jessica, recapacita, paga, salte, mejora tu vida. Evítate más vergüenzas, Jessica, y evítale vergüenzas a tus hijos. Piensa en ellos. Si la ven, díganle a ustedes que pague, por favor, porque ya no se lo pueden decir por redes sociales porque ya la cerró. Nuevamente, gracias a todos ustedes por apoyarme. Soy su amigo de toda la vida, César Queijero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!